Mira, al final, bien al final. ¿Sí? ¿Qué es verdad? Muy bien. Parece mentira. Bueno, a ver. Dos canciones me quedan, ¿no? Las que tú quieras. ¿Cuántas canciones me canté? Una. ¿Una señora? Ah, dos. Ah, dos. Ah, bueno, pero no. No, 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 no. No, 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 no. A ver. Bueno. Ustedes vinieron entre las mujeres y cantaron, se llevaron mis letras más fuertes, más sonoras, yo diría más combativas, ¿no? Y a mí me dejaron las otras letras, chicas. Desgraciadamente, voy a cantar una canción que se llama Divorcio a los 70 años, que es más bien de la picarecha y no del cano, pero bueno. Adelante. No me puedo mover, corazón. Hoy te canto, amada mía, para poderte decir que el amor que te tenía se ha jugado con Aurora, que es una buena seguidora y sabe cocinar bien. No sé si podré quererla como te he querido a ti, pero cuando desayuno están mis huevos ahí. Por la mesa esperando mis huevos fritos están y yo lleno y me los pongo sin ninguna vanidad. ¡Eso! No sé si podré quererte creerla como te he querido a ti, pero al volver del trabajo ella se pone a bailar y deja caer su falda y me muestra su granita y mover puro con gracia para festejar mi llegada. Yo veo cómo se mueve ese culto asombroso y a pesar de estar cansado me pongo como un amor. Después estoy acostado tapadito hasta los ojos y él se recita en voz alta los poemas de Dios. Después estoy acostado tapadito hasta los ojos y él se recita en voz alta los poemas de Dios. me quedo dormido y sueño alguna historia de amor donde mi amada en la luna yo soy el rey cantor me quedo dormido y sueño alguna historia de amor donde mi amada en la luna y yo doy el rey cantor bravo bravo no no